El presidente de la República, Lenín Moreno, dialogó este martes con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre los mecanismos para enfrentar la pandemia del COVID-19. Mediante un contacto telefónico, ambos gobiernos fortalecieron sus relaciones bilaterales. El mandatario nacional agradeció a la nación asiática la donación de 15 toneladas de insumos médicos y el cierre de acuerdos económicos, mientras Xi Jinping reiteró su apertura para continuar asistiendo a Ecuador ante la enfermedad de impacto mundial. El canciller José Valencia, que presentó el encuentro, que presenció más bien el encuentro, expresó que hay una magnífica relación de cooperación, especialmente ahora visible en la lucha contra el coronavirus, y resaltó que hay una serie de proyectos conjuntos para controlar la propagación del virus, uno de esos es la realización de conferencias con la participación de especialistas y epidemiólogos de los dos países.